¿Es real esto que vemos aquí o se trata de un montaje? Por desgracia, se trata de casos reales de miasis, una infección parasitaria causada por las larvas de algunos tipos de moscas, como son la sacrofaga y la dermatobia. Este tipo de larvas se alimentan principalmente de tejido necrótico, es decir, tejido muerto, y pueden entrar en el cuerpo a través de heridas abiertas, a través de la boca, nariz, oídos u otros orificios. Este tipo de infección parasitaria se suele dar más frecuentemente en animales y es raro que ocurra en humanos. La incidencia es mayor en las zonas tropicales y subtropicales. El tratamiento consistirá en la eliminación de las larvas y la limpieza de todo el tejido necrótico, ayudando así a cicatrizar la herida. ¿Pero sabíais que también existen tratamientos médicos donde se usan larvas a propósito? Se trata de un tipo de larvas criadas en laboratorio que pueden usarse para tratar ciertos tipos de úlceras.